Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y Amigas de Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio y televisión Acá en Punta Arenas un servidor de cada uno de ustedes Carlos Martínez les Saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte el arte de conversar hoy hoy me voy a tomar una licencia Hoy estoy solo en esta mesa ahorita me van a acompañar varios invitados muy Especiales todos pero hoy me tomo una licencia pues hoy miércoles es primero De septiembre hoy miércoles hubiese cumplido 76 años Una persona una de las personas más importantes en la vida de este servidor Y digo que me tomo una licencia porque tal vez no se vea quizá correcto que haga Un homenaje un sentido homenaje cuando siempre he traído invitados que de una U otra manera nada tienen que ver conmigo en una primera instancia sin embargo Hoy vuelvo y repito me he tomado la licencia de hacerle un homenaje a mi señor Padre Alfonso Martínez y voy a decir el segundo apellido porque realmente vale la Pena decirlo Alfonso Martínez Chávez resulta que mi papá nace un primero de Septiembre vuelvo y repito hoy hoy hubiera cumplido 76 años nace un primero de Septiembre nace acá en Punta Arenas nace 25 metros al este del estadio Lito Pérez de la Esquina sureste del estadio Lito Pérez a unas casitas de madera que algunas están Todavía ahí ahí nace mi papá hijo de el famosísimo jibilay allá en los años 40 50 60 70 Alfonso Martínez Martínez toda la familia Martínez Martínez vive actualmente por el lado del Cocal de Punta Arenas otra camada de Alfonso Martínez Martínez que es la que tiene las raíces este Servidor pues vivimos la gran mayoría acá en barrio el Carmen de Punta Arenas hijo también de una señora Muy querida acá en Punta Arenas que hace escasos siete años se fue Mercedes Chávez Chávez o Mercedes Chávez Álvarez hay un un enredo ahí en ese sentido que no no ataña a la familia sino al registro civil Allá por 1921 o sea hace 100 años ojo cierto mi abuela hoy este año este año cumpliría 100 años Bueno resulta que mi papá En el año 1973 contrae matrimonio un 25 de agosto del año 1973 con Sonia Chávez Agüero mi señora madre Que ahora vamos a a escuchar un mensaje que tiene ella por ahí también como todo termina Ellos pues de una u otra manera convienen divorciarse el 13 de junio del año 2002 Pero la vida da vueltas la vida da vueltas y vuelven a contraer nupcias el 19 de abril del año 2010 Y el resto es historia fruto de esa relación nace un hombre muy guapo Nace un hombre muy talentoso Nazco yo 10 meses después de haber contraído matrimonio eso quiere decir que de una u otra manera De algún modo tenían cierta prisa Luego en septiembre del año 76 Tienen una grata sorpresa pues El cielo les regala un par de gemelos Esteban y Alejandro Hoy Alejandro vive en Canadá Tiene su familia también vamos a ver un mensaje de Alejandro esta noche Y en el año 83 nace Daniela Daniela Martínez Chávez Mi papá Hace su primaria En la escuela Antonio Gámez Que queda A un A un costado del estero Por el antiguo colegio Montserrat Y la antigua municipalidad Justamente ahí Hace su secundaria En el liceo José Martí Y curiosamente Y aquí voy a llamar a dos invitados Los dos primeros invitados Para que me ayuden a contar La historia De Alfonso A partir de este momento Él hace su secundaria En el liceo José Martí Él Orgullosamente decía Que amaba tanto el liceo José Martí Que duró 10 años En el colegio Voy a pedirle a continuación A dos gratos invitados A los primeros dos invitados Para que vengan a hablarnos un poco De mi papá De Alfonso Martínez Voy a pedirle A don Emel Salas Y a Ana Vargas A amigos de ellos Que vengan por acá Adelante Emel Adelante Anita Pasen Pasen por acá Hoy tenemos un poco de público Un poquito público Acá En Encuentros Piano Var Pasen adelante Emel Muy buenas noches Buenas noches Puedes sentarte ahí Gracias Aquí podemos tener a Ana Ellos Son Pues esposos Muy amigos De la familia Realmente yo tenía años Pero años de no verlos a ellos Hoy pues Aceptan la invitación Ana Que está sentándose aquí En este lado Aquí a un lado mío Y Emel Su esposo Pues son coterráneos De don Alfonso Buenas noches Emel Muy buenas noches Buenas noches Un placer tenerlos por acá Hoy Amén ¿Verdad? Agradecidísimos No, no De verdad que el agradecimiento Más bien es de mi parte Y de Radio Puerto TV Y Canal 8 Para este sentido homenaje A mi señor padre Anita, Emel Ustedes fueron coterráneos De don Alfonso Muchos, muchos, muchos Lo conocieron Desde chiquillos Creo que Ana fue La hermana menor De Alfonso Sí Contándose un poco Contándose un poquito ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era la relación De Alfonso Con Punta Arenas? ¿La relación de Ana Vargas Con Alfonso? ¿Cómo era eso? Adelante Bueno Alfonso Alfonso era una persona Fuera de serie Decirle yo a mamá Voy con Alfonso No tenía que decirle Ni a dónde ¿Qué edad tenías? ¿Qué? Como desde los 11 12 años 12 años 12 años Y mi papá tenía 4 años más ¿Ya era un adolescente, Emel? Sí Eran hermanos prácticamente Éramos hermanos Resulta que Ana Ana ¿Puedo decir Un conocido como Conocida como La Tarsana La Tarsana La famosa Tarsana Acá en Montareas ¿Por qué la Tarsana, Emel? ¿Por qué le decían A tu esposa La Tarsana? Yo creo que no hay Un árbol de pipa En donde no estuviera Meciéndose Y resulta que Iban a la playa Con Alfonso Iban a nadar Con Alfonso Con mi papá A ver cuéntanos Un poco La historia Que se del mar Yo y de De defenderme De nadar Fue con Alfonso Excelente nadador Y tenía un conocimiento Tremendo Intrínseco Creo yo De experiencia De estar en la playa Era nadador Genial Favorosa En el año 1962 Queda campeón Centroamericano Y del Caribe No oficial de natación Podemos contar Esa historia ¿Se la saben ustedes Esa historia O la cuento Queremos oírla Él fue campeón Nada más que nos escribió De este campeonato Justamente Va por ahí el asunto Hubo un campeón Centroamericano Y del Caribe Cubano No tengo el nombre De él ahorita Que hizo una gira Por Centroamérica Antes de los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Para defender su corona Vino a entrenar Pasó por Guatemala Pasó por El Salvador Pasó por Nicaragua Y pasó por Costa Rica En todos los países Habían nadadores inscritos Oficiales Ahora Otra cosa muy importante Es que Lo que tenemos que saber De Alfonso Es que era completamente Intrínseco ¿No? Sí Era natural Él no tuvo Ningún tipo de entrenamiento Ningún tipo de entrenamiento Ni nada El entrenamiento de él Era Adolfo Guzmán Muy amigos Claro El mejor amigo De mi papá Un saludo para Adolfo Allá en Guadalajara México Pero no fue su entrenador Él no tuvo entrenamiento Alfonso Era un nadador nato La patada de Alfonso Era increíble El pie de él Decían que hay dos tipos de pie El egipcio Y el griego El egipcio es el pie Del deportista nato Y papá tenía ese tipo de pie Claro Bueno Para continuar con la historia Ese nadador cubano Vino a hacer una gira Antes del campeonato Centroamericano del Caribe Que se celebraba En Barranquilla Creo En Colombia Y en Costa Rica El único país De Centroamérica Que no tenía nadadores Profesionales En el año 62 Era Costa Rica Resulta que En el país Conocían a un tal Martínez De Punta Arenas Que nadaba muy bien Y se lo echaron Creo Que le metió media piscina Ana Usted estuvo esa tarde ahí Viendo 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 la competencia ¿Cómo fue eso? Adelante Bueno De ahí ¿Qué te puedo decir? Eran gritos Era alegría Y era todo Yo creo que fue Más de media piscina Más de media piscina Al campeón centroamericano Al campeón centroamericano del Caribe Sí Lo dejó en un ridículo horrible Interesante Estamos en Conversarte El arte de conversar Hoy haciendo un programa Homenaje A mi papá Alfonso Martínez Vamos a escuchar En estos momentos Un mensaje De alguien muy especial Para nosotros De mi hermano Alejandro Adelante en el estudio Pongamos un poquito Un momento El mensaje que tiene Alejandro Para esta noche Hola ¿Cómo están? Bueno Mi padre Alfonso Martínez Fue un hombre Un hombre genial Un hombre sensacional Un gran padre Un gran puntarenense Un gran hombre Un gran amigo Un gran abuelo Una gran persona Un gran puntarenense Uno de esos puntarenenses De cepa Que realmente Dejaron marca En puntarenas Creo yo Con una gran gran cantidad De amigos Que donde él Donde él pasó Dejó huella Donde él pasó Dejó amigos Dejó muchas buenas Memorias A mí en lo personal Me marcó Por supuesto Mi vida De gran forma Muchas cosas Que tal vez De joven O de niño Nunca entendí Ya de adulto Y como padre De familia Pues logré entender Muchas cosas De mi papá Y lo amoroso Que siempre fue Tuvimos una unión Muy fuerte Fuimos grandes amigos Mi papá Fue un hombre Que aparte de ser Un gran amigo Con sus amigos Fue gran amigo De mis amigos Muy querido Y muy Que nunca se va a olvidar Una persona Que se extraña mucho Me dolió mucho No poder estar con él Cuando murió La distancia Realmente es Algo muy triste Y algo muy duro Sin embargo Los recuerdos Que tengo de él De toda mi vida Pues de 27 años Que estuvimos juntos Mientras yo vivía En Costa Rica No tengo malos recuerdos Todo fue genial De las veces Cuando él pudo compartir Con mis hijos Cuando íbamos para allá Y lo visitábamos El mejor abuelo Yo espero llegar a ser Por lo menos Por lo menos la mitad De buen abuelo Y padre De lo que fue De lo que fue Mi papá Alfonso Martínez Así que Bueno Eso sería No hay palabras Para expresar El amor Y la falta Que me hace Y la huella Que realmente Él dejó En todas las personas Que lo llegamos a conocer Alfonso Martínez Un gran hombre Siempre con sus Camisetas Con sus camisas Agüeyanas Con su Heineken En la mano Y con una sonrisa Un gran Punta Continuamos Estamos en Conversarte El arte de conversar Bueno Ese era Alejandro Vestido de militar Que lindo Ya tiene sus años De estar viviendo Allá en Canadá Ya formó su hogar allá Y bueno Como él mismo lo dijo Él no pudo estar Para el momento Del fallecimiento De don Alfonso De mi papá Pero es esto Así es esto Cuando alguien ya Decide Así es la vida Emel Hablemos un poquito De mi papá Trabajando Ustedes trabajaron juntos Mucho tiempo Sí, claro Iniciamos En la época De los atuneros En aquellos entonces Siempre para El mes de diciembre Habían 30, 40 barcos En Bahía ¿30, 40 barcos En esa época? Sí, claro A tuneros A tuneros Claro, claro Se trabajaba durísimo Alfonso Trabajaba para Bechi En ese entonces Y la vida Nos fue llevando Luego estuvimos Nuevamente Juntos con FAO ¿Él era abuso De la FAO? No No era abuso De FAO Sino La persona Encargada De organizar Las necesidades De los barcos El acopio De los barcos ¿Y las cosas Internacionales? Sí Esto nos permitió Vivir durante 10 años más Con una relación Muy, muy intensa Sí, por supuesto Sí, sí, sí Por supuesto Juntos fuimos A Limón Tuvimos ahí Una Gozo yo Y recuerdo Que nos llegó Un enviado De FAO Inglés Y nos iba a tocar Algunos de los dos Dormir En este En esta Habitación Y entonces Alfonso y yo Rifamos Porque no Ninguno quería dormir Con este Inglés Entonces rifamos Esa noche Y se la sacó Alfonso Yo muy alegro Me fui para mi dormitor Y Alfonso Se encargó Del inglés ¿Por qué No querían dormir Con el niño? Mira, no lo sé Finalmente no lo supe No sé Tal vez su grado De fineza Chocaba Chocaba Con la forma Natural Nuestro De los costarricenses Y bueno Siempre tratamos De evitarlo Pero Alfonso Tuvo la suerte Y una fotografía De él Con Jorge Franceschi Claro Que también ya De Dios goce Que hubo Hubo creo que Un accidente marítimo Ellos tenían que ir Eran como Eran buzos de FAO Por eso lo digo Hay una nota periodística En donde dicen Que Alfonso Martínez Y Jorge Franceschi Que se escribe Franceschi Pero es Franceschi Tenían que ir A Buscar los cuerpos Porque efectivamente Eran los mejores Nadadores de punta Sí, claro Lógico Lógico Vamos a devolvernos Un poquito más atrás Ana Lógico Dice Ana Nos indican Que vamos a un corte Vamos a un corte Ya regresamos Este programa Se pone interesante Que rápido Ya pasaron los primeros 15 minutos Y continuamos con Emel Salas Y Ana Vargas Hoy en un sentido homenaje A mi señor padre Alfonso Martínez Ya regresamos Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos y más? Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y más Continuamos Estamos en Conversarte El arte de conversar Hoy estamos Desde Encuentros Piano Bar Un negocio comercial Bastante Elegante Acá en Punta Arenas Y acogedor Exactamente Como dice Anita Es muy acogedor Está ubicado 25 metros Al norte Del Parque Lobo Un saludo A la familia Calvo Que nos ha Calvo Arrieta Que nos ha abierto Las puertas Esta noche Y que ahora viene Don Manuel Para hablar un poco De mi padre Anita Hablemos Un poco De la vida sentimental De Don Alfonso Porque era Bastante Fogoso Y no Y perseguido Como Como perseguido Era guapísimo Si bien Este semblante Podría ser Que me pueda Parecer A mi difunto padre Mentira Estoy vacilando Como era Que muy perseguido Adelante Era muy gustado Era un hombre Tremendamente Y respetuoso Alfonso Era una persona Muy peculiar Muy especial Tremendamente especial ¿Cuál fue la primera novia De Alfonso? La primera novia De Alfonso Me acuerdo Y el primer novio De ella también Ah bueno Fue Mabel Caballero Un saludo Para doña Mabel Caballero Vivía exactamente A la vuelta De mi casa Y viniendo yo De algún lado Quien sabe de donde Veo Alfonso Había un palo De almendras Precioso Por supuesto Que no al frente De la casa Al frente de la casa De Mabel Estaba el árbol De almendro Pero ellos Estaban del otro lado Y yo creo Que fue la primera vez Que vi una pareja Besarse Independientemente De mis papás ¿Qué edad tenía Mabel Y qué edad tenía Alfonso? Mabel debe haber Estado en quinto Sexto grado No hombre O sea En aquella época No pasaban Esas cosas Pero ya Era una mujercita Una mujercita completa Bueno Mabel Un saludo para usted Y preciosa Claro Dicen que fue muy linda Preciosa Muy muy linda El papá de ella Tenía una librería En Punta Arenas Ok Luego emigrar Luego se fueron para San Martín Si Hace muchos Muchos años Escuché La historia De una novia De mi papá Un saludo Para la señora Mabel Caballero ¿Cómo era mi papá En el seno De la familia Vargas Era muy Muy Lo llamaban mucho Para Tremendamente acogido En mi casa Era tremendamente acogido Como te digo Como te dije antes Si Yo decía Mamá hoy Con Alfonso No me preguntaban Ni siquiera Para donde iba Iba con Total confianza Completamente Iba con Alfonso Pero a veces La dejaban en la casa A mí Si Y eran las 10.30 De la noche Y usted escapaba Él me llegaba A dejar a las 9.30 Y Me esperaba unos 10 minutos Porque yo me salía Por el lote De la par Imagínate lo que me ha tocado A mí Él me acompañaba Porque ya Era tarde Era oscuro Y Me volvía a ir Para el Pequete O a la playa O a algún lugar Con Alfonso ¿Quiénes eran los mejores amigos De Alfonso Martínez? En aquella época En aquella época Sobre todo Adolfo Adolfo Sí 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 Estaba también Álvaro Zúñiga Que era tremendamente amigo De De ¿Sabes quién era muy amigo Aunque era menor? Fernandillo Rodríguez Fernando Rodríguez Sí También Es que había Es decir Alfonso era Para los menores Un héroe En el mar Ah ok Era Era una Una figura A seguir Era un nadador Tremendo Un buceador Con el norker Y con tanque Sí Claro Extraordinario Entonces era Era un Como te digo Era un Superhéroe De seguirlo Los menores Y hubo una anécdota Una admiración tremenda Una anécdota Que me contaron Fuera de cámaras Ustedes De que Una de las González Creo que era Sí Clarita González Este Habían unas balsas En Punta Arenas En aquella época De la Coca-Cola Y diferentes anuncios Y nadaron A una balsa Bueno Nadaron A una balsa Y al regreso A la playa Porque estaban Bastante profunditas Cuando había María llena Y estaba La marejada Fuerte Y empezaron A nadar Hacia Hacia la orilla Otra vez Y resulta Que la marejada Era Era tremenda Pero como dijo Clara Íbamos con Alfonso Claro Solucionado el problema Y Alfonso decía Déjense llevar Por la marea Y sigan nadando Hacia la orilla Esta balsa Quedaba Que te digo Frente al hotel Los Baños De aquella época Y se salió Por el hotel Tioga Hijo de Dios Y Alfonso estaba ahí Alfonso estaba ahí Dirigiendo Ok Toda la marcha Y todo el mundo en calma Yo recuerdo Él tenía 43 años Aproximadamente En los 80 Ya eran Casi 90 Como 42 43 años Y lo reté a nadar Emel Lo reté a nadar Yo tenía como 18 Una cosa así 19 años Y él con 43 42 años Resulta que él me ganó Por supuesto Por supuesto Yo estaba Yo estaba muy joven Tenía 19 años Estabas en tu Prácticamente Prácticamente Y él me ganó Yo recuerdo que Yo usaba Patas de rana Y él no tenía que usar Las patas de rana Ahora lo hablamos Fuera de cámaras Emel Ana Tengo entendido Que él fue Una excelente yudoka También Hacía yudo Si 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 ¿Tenés conocimiento De esa época También? ¿De este momento? No No exacto De la época Pero tengo conocimiento De que manejaba Artes marciales Con soltura Vamos a estar viendo Fotografías Están pasándose Fotografías En estos instantes Acerca de mi papá Hoy estamos en Conversarte El arte de conversar Recordarles Este programa Se pasa todos los miércoles Al ser las 9 de la noche Por canal 8 y 15 de Cable Tica Y también En la página De Radio Puerto TV En Facebook Y además En el canal oficial De YouTube De Radio Puerto TV También Pueden ver Los programas completos Todos los programas De Conversarte En Conversarte Costa Rica También Una lista de reproducción De YouTube Y Háganme el favor Traten de ver el programa En Smart TV En su televisor Para que lo puedan ver Con el excelente sonido En HD En 4K Etcétera Ustedes fueron También muy amigos Muy muy amigos En los 70s Y 80s De la pareja Martínez Chávez Canto de Alfonso Y de mi madre Claro Claro Contemos Hablemos un poco Porque yo recuerdo Que yo chiquillo Iba a la casa de ustedes Ustedes llegaban a la casa Nosotros allá Por los bomberos Así es Contemos un poco Esa relación Que hubo entre ustedes Como uno de los mejores amigos De mi papá Y de mi madre Allá en los 70s 80s Carlos Alfonso era una persona Tan especial Era tan leal Tan honesto ¿Qué era lo que había que buscar Estaba a par de él? La frecuencia Perdón La frecuencia La frecuencia Que había que buscar Era una frecuencia Positiva Claro Claro Terminamente Eso venía Eso venía Excelente Teníamos una Vivíamos aquí 300, 400 metros 200 metros 200 metros Una cosa así Entonces Era natural Permanentemente Sí, sí Claro Te chineamos Era natural Estar juntos Por eso los llamé Ana Por eso los llamé Porque ustedes son Parte esencial De la vida De Alfonso Martínez Alfonso fue parte esencial De nuestras vidas Muchas gracias Que en el noviazgo De Sonia y Alfonso Las porteñas Estábamos furiosas Ojo Ojo Y por ahí anda mi madre Por ahí anda mi madre Porque No era una porteña Es cierto Claro Eso es cierto Claro Para contarles a la gente Ana Sí ¿Por qué no era porteña? ¿De dónde venía Sonia? Yo creo que Sonia Venía de Panamá Así es Y no era porteña Preciosa Con un pelo Envidiable Una cara De muñeca Vean los genes Están los genes De mi papá Y los de mi mamá Aquí Pero no era porteña Está muy mal Con este presentador Pero no era porteña Mi madre es costarricense Nació en Desamparados Pero se fue chiquilla Creo que a los 12 años Para Panamá Y luego regresó Ya aquí A Punta Arenas Por eso muy poca gente La recuerda Porque en adolescencia No ¿Cómo se te ocurre Si no es porteña? Me dice Pero es preciosa Y yo la adoro ¿Qué otras novias Tuvo mi papá Antes de Sonia? Mira Demabel Parambas Qué difícil Tal vez voy a cometer Una ¿Novias? ¿Novias? Ah no Cuando digo novias Novias No necesariamente novias Ah no y hay Medio mundo Bueno ahí Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Emel ¿Alguna anécdota O algo que tengas Directamente con mi papá En aquella época? No en específico Realmente pasábamos Tanto tiempo juntos Y era tan natural La amistad Y el cariño Lógicamente Solo tengo un montón De gratos recuerdos Yo recuerdo Que entre esa Gallada Que tenían ustedes Estaba Rafa Que era Una persona No oyente Ah sí Sí, sí, sí Sí, sí Rafita Excelente Rafa Rafa Esquivel Ajá Que hace poco Se nos fue también Esquivel era Rafa Creo que sí era Esquivel Roxana No, Valverde Valverde Rafa Valverde Rafa era una persona Súper especial También Tremendamente especial Estaba Era sordo Mudo Ajá Pero Nunca se vio como tal No, no Además con una capacidad Mental Impresionante Una capacidad mental Inteligentísimo Y parte de la introducción En el grupo de Rafa Fue Alfonso Claro Eran Rafa Adolfo Guzmán Sí Álvaro Zúñiga Creo que hay Adolfo Y Álvaro Zúñiga Sí, Álvaro Zúñiga Sí, estudiando Estudiando Adolfo Veterinaria Y Álvaro Arquitectura Arquitectura Que por cierto Un saludo muy especial Para don Álvaro Zúñiga Que pronto Espero tenerlo En cámaras De conversarte Hablemos un poco De doña Merce Hablemos un poco De mi abuela Merce Bueno, fíjate También es de grato recuerdo Muy querida En todo Punta Arenas Divina persona Pero yo le tenía miedo ¿Vos sabés? ¿Por qué? Yo le tenía miedo Porque doña Merce Era muy seria Ya después Estoy hablando De pasar De infancia A adolescencia Ajá Y ya después No Ya después Comer el gallopinto Doña Merce Y el picadillo Era una delicia ¿Ah, sí? Claro Y después Una mamá Increíble Increíble Y otra cosa Que es muy importante Para mí Tremendamente importante Alfonso De lo máximo La calidad de él La calidad de hermano Y la calidad de persona Porque si nos devolvemos A esas épocas Y a cualquier época De Alfonso Nunca En la vida Tuviste un comentario Negativo Sobre nadie De nadie Y eso Es lo que más Puede decir De una persona Honesta Alfonso Mi papá Era propositivo Es cierto eso Otra cosa importantísima De Alfonso Que era que En el momento En que te saludaba Vos te sentías Parte de él Claro Era acogida Un abrazo El abrazo De Alfonso El abrazo Acogida Protegida Acompañada Montones de cosas Sí, sí Y siempre Sin lugar a dudas Nunca Lo viste diciendo No, esto no puede ser No hay que tratar Hay que ver Nunca En la vida Negativo Algo iba a decir Cuando recordé La casa De Alfonso De soltero Lógicamente Que era una casa De varios niveles Esquinera Sí, sí Esquinera Donde Muchísimas veces Nos reunimos Y en la parte De arriba En la terraza Hombre Nos dimos Una grande fiesta Sí Nos divertimos mucho Realmente Muchas gracias Amel Por haberme acordado De esto Porque además Es el único Porteño Y papá fue el único Porteño Que tuvo una mascota Que era un lagarto Ay, sí Mi papá tuvo Un lagarto De mascota O sea ¿A quién se le ocurre Entre ceja y ceja Tener un lagarto De mascota? Y tu santa abuela Solo Solo mi papá Eso fue En el año Sesenta y tres Hay una fotografía De él Ojalá que Que pudiéramos Tenerla Estaba chiquitico Por allá dice Mi mamá Dice que no ¿En qué año fue Sonia? En el setenta y tres Pero era chiquitico Sí Era un caimán Pequeñito Era un lagarto Pequeñito Pero 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 a quién Se le ocurre Tener un bicho De esos ¿Cierto? A tu papá Solamente a Alfonso Martínez Señores Muchas gracias Por haberme Apoyado esta noche Por haber Encantado Dado este granito De arena Carlos A vos Muchas gracias Es muy lindo Poder hablar De un muy buen amigo Y ver un hijo Muchas gracias Que le recuerde tan lindo A su papá No, no La idea es esa La idea es ofrecerle Un poco a esta tierra No tanto a mi papá Porque a mi papá Le sigo ofreciendo Todos los días El poco de cariño A mis padres A mi mamá Que anda por ahí A mis hermanos Además los programas Y tu trabajo Es tremendamente agradecido Por todos los porteños Muchas gracias Estás poniendo Por primera vez A puntarenas En un programa Muchísimas gracias Con la gente porteña Muchísimas gracias De verdad Emel, muchas gracias Un abrazo Igualmente Gracias 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 Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más Alfonso Martínez Una persona excepcional El padre El amigo El hermano El abuelo Todo Cinco estrellas De cinco Cinco estrellas Tuve El placer Y la gran oportunidad De conocerlo De estar con él Como amigo De compartir juntos Noches que salíamos Entre amigos Y siempre Ese amigo cercano Noble De corazón Siempre Me consta Muy atento Con toda su familia De verdad Un abrazo Alfonso Desde donde Estás en el paraíso Te mando Fuerte abrazo Te recuerdo Siempre Y estás en el corazón De todos Un abrazo Alfonso Continuamos Estamos En una emisión Más Ya estamos En la tercera parte Del programa Hoy En homenaje Hoy Primero de septiembre En homenaje En homenaje A Alfonso Martínez Chávez Hoy estaría cumpliendo Mi papá 76 años Los invito Para que comenten El programa Los invito Para que comenten Habran un espacio Para que comenten Acerca de la vida Y obra De Alfonso Martínez En el segmento Anterior Teníamos A don Emel Salas Y a Ana Vargas Estuvimos hablando Un poco De la parte Social De Alfonso Que le decían Pucho Además Ahora vamos a hablar De eso también Vamos a retomar Un poquito El trabajo En la agencia De vapores Beche y Co Allá en los años 60's En la compañía Latadora Nacional Tesoro del Mar Desde los 70's Hasta el año 1994 Trabajó también Para la FAO En diferentes Labores propias Del cargo También tuvo Un negocio Muy reconocido Junto con mi señora Madre En los años 90's Donde vendían Unas hamburguesas Todo el mundo Dice que deliciosas Yo que he hastiado De comer hamburguesas Realmente Si Pero eran deliciosas En Queens La casa de la hamburguesa Y a partir de 1996 Hasta el año 2002 En Quimbos Karaoke Que ahora el próximo invitado También va a hablarnos Un poco acerca de esa época Porque pasaba metido ahí Los próximos invitados Que nos van a hablar Acerca de mi padre De Alfonso No necesitan presentación Uno de ellos Fue como un hermano Sigue siendo como un hermano De Alfonso Y el otro Pues hasta En circunstancias legales Estuvo con él Lo estafaron A él y a mi papá Lo estafaron Ahora vamos a hablar Un poquito de eso Don Manuel Calvo Y don Álvaro García Buenas noches Manuel Muy buenas noches Álvaro Muchas gracias Por haber aceptado la invitación Carlitos Manuel Dime Alfonso Martínez ¿Qué significó Alfonso En la vida de Manuel? Mira Este Tu padre Fue un hermano mío Fue una gran amistad Que nació ya de adultos Porque en el Martín Cuando el tiempo de colegio Él me llevaba a mí Cuatro o cinco años Que ya en ese tiempo La secundaria Cinco años Cinco años Ok Cuando salimos De cada cual Por su lado Me acuerdo perfectamente Que yo monté una academia De piano En Punta Arenas Y vendía instrumentos musicales Don Alfonsito Me compró un órgano Para tu mami En el año 81 82 ¿Cuál era 82 realmente? Y tu mami Era alumna mía De órgano Eso fortaleció mucho Ya la amistad Y aparte de eso Alfonsito y Sonia Siempre me Fueron Grandes clientes míos De mi primer encuentro Que fue hace como 40 años ya Hace rato de eso Hace rato ya de eso Y por supuesto Entonces ya nació La gran amistad de parejas Claro Ya salíamos en parejas Íbamos a donde Santos A Cardumen Teníamos una tertulia ahí Muy bonita Y él pasaba metido aquí Ya en los últimos 15 años En los últimos 25 años De encuentros Mucho tiempo Él pasaba aquí metido Mucho tiempo Por supuesto ¿Con qué lo veías siempre? Siempre lo veías acompañado De ¿De qué? De una Heineken De una Heineken De una cerveza Y tenía una frase Había una frase ¿Cuál era esa frase, Manuel? ¿Cuál es esa frase? Tranquilo Y se ríe Y se ríe porque no la quiere decir Pero no importa Vamos a decirla No No, no, esa no La otra La otra Vaya a comer Jamela Mule Eso Ahora no Vamos a encargarnos Con el editor Para que esa parte ahí La gente solamente se imagine Lo que dijeron Exactamente Y tenemos también A don Álvaro García Álvaro, gracias Por haber aceptado la invitación Buenas noches Buenas noches Primero que todo Quiero brindar por tu papá Muchas gracias De verdad que Un honor haber contado Con la amistad Esta Es un brindis espiritual Con el respeto Y el cariño Que le tengo Lo recordamos Como una gran persona Para Punta Arenas Él Nos llevó de la mano Cuando El negocio Quimbus Mis primeras visitas Me atendió Me aceptó Y me presentó La sociedad de Punta Arenas En aquel tiempo era La calidad de gente Que llegaba En el año 99 ¿Alvaro? En el 99 para arriba La La bohemia Que de Alfonso tenía Con don Mariano Núñez En aquella época Era muy bonita Además de mucha gente Que se nos agregaba Que se nos sumaba Pero éramos un grupo Alfonso, Mariano Y padre de Virne Que manejábamos Ahí un poquito de conversación Y siempre terminábamos Con una canción Que fue emblemática Para Alfonso Que fue Un mundo maravilloso De Luis Sánchez De Luis Sánchez Claro Y el mundo maravilloso De Alfonso Resultó ser mi mundo Al final Tanta la pasión Tenía él por la vida Tanta la pasión Tenía él por el ambiente Que lo logró Un hijo de él Trabajaba con Un hermano tuyo Trabajaba con Elisa Y hicieron una donación Y hicieron una donación De árboles Y él sembró Un verdadero jardín Al frente Al frente Al frente Y eso fue hace poco Alvaro Sí, hace poco Los 10, 11 años atrás 10, 11 años Pero nos dio una lección Porque no solamente Era sembrar Sino mantener Entonces Una vez que ya estaban Sembrados los árboles El cuido Desgraciadamente Para Punta Arena Siempre hay mandalismo Y siempre hay gente Que no entiende De qué estamos hablando Y pudieron cortar Parte Pero no todo De la herencia De Alfonso Que está en la playa Está ahí Él se preocupó Por tener aquellos Ciguerones Darles vida Derramarlos Y tenerlos Y fueron trabajos Que se hicieron A nivel municipal Y yo Le agradezco Un montón Porque me enamoré De un proyecto Y me enamoré De una visión Que nos dio Alfonso Como bohemios Porque acordémonos Manuel Que nosotros Aquí en el barcullo Tenemos la bohemia Que es lo más lindo Por supuesto La música Nos une Pero también nos une El conversar El tenerlos amén Claro Amén Algo importante Carlitos Me acuerdo perfectamente Te repito En esas diferenciidades Yo fui muy amigo De Arturo Brenes De Burucha Y yo lo admiraba A ellos Porque los dos Eran yudokas Y eran excelentes Yudokas Muchas gracias Por tocar el tema Contanos un poquito De esa Eran deportistas Además No, no Alfonso Me acuerdo Perfectamente Era un excelente Nadador Me acuerdo Que Alfoncito Viva Al muy Y volvía Como si nada Yo recuerdo Él me contaba Él me contaba Ahora que tocas el tema Y que lo tocó Ana y YML anteriormente Yo recuerdo Que él Él me contaba De que él Había clasificado A unos juegos Centroamericanos Y del Caribe En los 60's Y no fue Porque tres meses Antes Tres meses Antes De 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 los juegos Murió el padrastro Carlos Herrera El segundo esposo De mi abuela Y él amaba A ese señor Como que si fuese El papá 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 Por supuesto Voy a contar Una anécdota Que tengo Va a faltar Mucho tiempo Pero si me permite Voy a contar Una anécdota Que tengo yo Y ojalá que la gente Que esté aquí En encuentros La pueda escuchar también 1980 11.30 De la noche Del 24 de diciembre De 1980 Navidad De 1980 Alfonso Mi papá Nos pega el grito En casa De mi bisabuela Y nos dice Vámonos gente Con aquella voz O ronca Que tenía Con mi tío Eduardo También nos dice Vámonos Que allá está San Nicolás Esperándolos ¿Verdad? Y de verdad Salimos De la casa De mi bisabuela Y resulta Que volve Véame Vá para arriba Vá para arriba Vemos Vemos Vá arriba Sin mentirles Estaba San Nicolás En el trineo Álvaro A unos 30 O 40 metros De distancia De donde estábamos nosotros Subamos al carro Un carro rojo Que había Y resulta Que subimos al carro Y de verdad Vamos Y el trineo Iba como Como guiando al carro Nos fuimos a dejar A mi primo Primero Se baja a mi primo Ve que hay un montón De juguetes En la casa Vámonos Que ya se va A San Nicolás Y se va A San Nicolás Y era San Nicolás Álvaro Era el trineo De San Nicolás Se va por la antigua Municipalidad Doblamos a la calle Que quedaba para mi casa Ahí por los bomberos Entramos Y ahí estaba Otobrines Que ahí estuve contando La historia Un día de estos Entramos Y el trineo Se aparcó Encima de la casa De nosotros Álvaro Lo que estoy contando Es increíble Pero es cierto El trineo Con San Nicolás Abrimos la puerta De la casa Estaban los regalos Unos carros Tonka Grandísimos Pro grandísimos Y resulta que Había sacates Porque Porque Los venados De San Nicolás Tenían que tomar agua Y comer sacate Y todo el asunto Y nos dicen Vámonos Que ya se va San Nicolás Salimos Chiquillos De 5 años Yo De 3 años Mis hermanos Y vemos que se va San Nicolás En el trineo Santa Claus En el trineo Rumbo Al estero Rumbo Al manglar Y se va Y se pierde Y San Nicolás Diciendo adiós Señores ¿Sabe qué hizo Don Alfonso Martínez Ese día? Mi papá Era representante De barcos atuneros Don Alfonso No sé cómo hizo Pero contrató Los servicios De un helicóptero De las atuneras De los barcos atuneros Vistió un San Nicolás Lo hizo un San Nicolás Que hijo de puta Increíble En la bola a los hijos Acomodó El helicóptero Para que pareciese Un trineo Señores Volando Eso Claro Él tenía las posibilidades Él tenía La creatividad La tenía Don Alfonso Martínez Sí Por supuesto ¿Te acordás Cómo cantaba? Por supuesto Y en vos Que sos cantante Que sos músico Te pará la voz La voz Los martínez Hemos tenido Una voz muy ronca La gran mayoría Sí Pero Alfonso Tiene una cualidad De una voz Mutural Musicalmente Era una voz Con un registro Muy grave Muy interesante Por cierto Y ese tema De Amson Que él cantaba Precioso Era Apenas para Alfonso Era increíble Carlos Mira yo de tu padre Tengo tantos anécdotas Tantos recuerdos Era un viejazo Era un hermano Para mí Alfonso Me acuerdo La última vez Que lo vi En el hospital Estaba 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 Alfonso Más del rato Entonces me quedaba así viendo Y me dice Vení, vení, vení Porque al final Alfonso no reconocía a la gente Pero a mí Toda mi vida No, pero sí Sí reconocía Lo que pasa es que no podía Comunicarse Entonces la gente Alrededor pensaba Que no lo reconocía Sí Me llama Alfonso Y me acerco a la cama Donde él está ahí Y dice Ve que enfermera más guapa que ella Ve que enfermera más guapa que ella Sí, yo recuerdo Yo recuerdo Esa enfermera Muy Muy apreciada Muy frondosa Señores Ya casi nos teníamos que ir Para el comercial Agradecerte Manuel Por haberme Abierto las puertas De este lugar No Estoy yo Mi hijo Estoy yo Encuentro Y hoy en el cumpleaños 76 De don Alfonso Pues qué maravilla Por Dios Hablamos del pescador Qué honor Qué honor Yo Quiero También Darle un homenaje a tu papá Porque De pesca Poca gente sabía tanto Como Alfonso Por supuesto De pesca Muy poca gente Sabía De qué son las corrientes Cómo son Qué tipo de pescado Cuando Como Es que lo anduvo por Samoa Y por todos los lados Pescando De Chile De Atacama Una persona Que con sol De levantar la vista A ver las estrellas Te decía Álvaro Esta marea Está así 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 Y yo le agradezco Mucho que me Me metiera en ese mundo También tan bonito La pesca deportiva Que me dio tanto Y con Alfonso Hablaba también Del amor Que él tenía Por la pesca Que era Era su pasión Y me acuerdo Que en la casa Me hablaba De que tenía Las cañas Y tenía Todo el equipo Y todavía Le pregunté Alfonso ¿Qué vas a hacer Con eso? Nunca supe Qué pasó Porque era Un hermano De nosotros Fue el que Asumió Esa parte Señores Nos tenemos que ir A un corte Muchas gracias Por haberme Aceptado la invitación Y nos vemos En un próximo Conversarte Gracias Perfecto Vamos a un corte Ya regresamos Con más Esto es Conversarte El arte De conversar Hoy estamos Dándole un homenaje Muy sentido A un grande Acá en Punta Arenas Alfonso Martínez Ya regresamos Con más Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más? Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más Continuamos Estamos en Conversarte El arte de conversar Hoy estamos Haciendo un homenaje A mi padre Alfonso Martínez Chávez Hoy mi papá Estuviese cumpliendo 76 años Ahora Ahorita En este momento En esta tercera Perdón Cuarta Parte del programa Vamos a hablar un poco Ahora De su última Etapa de vida Y quiero que me acompañe Una Vieja amiga De Conversarte Ya estuvo como invitada Hablamos de ella En algún momento Y fue una de las mejores Amigas de Alfonso En su última Etapa de vida Eugenia González Eugenia Muchísimas gracias Por haberme invitado Aceptado la invitación Esta noche Gracias Carlos A vos más bien Por la invitación Para mí es un placer Nuevamente estar aquí Con ustedes Hablemos un poquito De mi tata Eugenia La última etapa De Alfonso Martínez La viviste vos Allá del año 2010 Para acá Los jueves Los jueves Contanos un poquito Bueno mira Yo conozco Alfonso Martínez Precisamente En encuentros Aquí en encuentros Llego de casualidad Por primera vez Un jueves Y está un grupo Ahí de amigos Reunidos Y yo por ahí Un poquillo aparte Y entonces Todos empezaron A meterme Conversación Y me fui acercando Y cuando me di cuenta Ya yo era parte Del grupo Y es que resulta Voy a contar algo Que no sé si te va a gustar Que lo vaya a contar Mi papá siempre Fue un poco pícaro ¿Cierto? Sí ¿Por qué te reíse Eugenia? Porque tengo recuerdos De sus picardías Precisamente Por ejemplo Aquí en encuentros Bueno Yo siempre recuerdo De las anécdotas Más divertidas Con Alfonso ¿Verdad? Alfonso vivía Piropeando mis piernas Siempre ¿Verdad? Y nos sentábamos El grupo Ahí En la barra pequeña Que llamamos nosotros Y resulta ser Que Alfonso Siempre Accidentalmente Según él Dejaba caer algo Al suelo Y Luego entonces Él tenía que agacharse A recoger Lo que Supuestamente Se le había caído ¿Y estaba a la par tuya? Por supuesto Siempre Siempre Él jalaba la silla Mía a la par de él ¿Verdad? Ojo Y entonces Se agachaba A juntar Lo que Lo que Lo que Se le había caído Y me agarraba El tobillo Carlos ¿Él no estaba enfermo Todavía en esa época? No, no, no Cuando eso Alfonso estaba Perfectamente Bien de salud Estaba bien de salud Nosotros nos reuníamos Todos los jueves Mirá Nos divertíamos Montones Pasábamos Ratos muy Muy agradables Yo recuerdo Que al principio Como yo vengo De Esparza Entonces Al principio A las 10 de la noche Todos me echaban Porque les daba miedo Que yo me fuera Sola Para Esparza Claro, claro Pero ya después Más bien No me dejaban irme Era un pleito Cuando yo me iba a ir Ya a la medianoche No teníamos restricción vehicular ¿Verdad? En el año 2012 Pues desgraciadamente En el año 2012 Alfonso, mi papá Enferma Enferma De una enfermedad Que los médicos Catalogaron como rara Como extraña Pues en el país Hay muy pocos enfermos De esta enfermedad A él le dio Realmente La gente estuvo hablando De que tenía una leucemia De que le había dado Un cáncer De que tenía No Él lo que le dio Y vos estuviste Muy cerca En esa época Mi papá lo que tuvo Fue una enfermedad Denominada Hemoglobinuria Paroxística Nocturna ¿Qué significa eso En cristiano O en español? Mi papá Cuando dormía Producía los glóbulos rojos Pero los producía Deformes Entonces Un glóbulo rojo De él Duraba cuatro horas Cinco horas Perdió la capacidad De hablar correctamente Porque a raíz De lo que le sucedió Tuvo un accidente Cerebrovascular Y pasaban las tardes En su casa Y algunas tardes Pasase a tomar café Sí Antes de eso Quiero comentarte Que cuando precisamente Alfonso se enferma El grupo Como que se nos desbarata Un poco Claro Como que entramos En una crisis Ahí Y hasta perdimos La disciplina De los jueves Ya nos reuníamos En cualquier otro momento ¿Verdad? A veces Recuerdo inclusive Que vos lo traías Sí Vos lo traías Este El día que estábamos Todos Entonces vos lo traías Y compartíamos Un rato con él Y nos divertíamos mucho Bueno Ya luego Este Como decís vos Iba a su casa Tomábamos café Ya en su última etapa Ya en su última etapa Ya en los tiempos En donde él Todavía reconocía Con facilidad Y podía conversar Algo ¿Verdad? Aunque se iba Perdiendo un poco De eso Claro Lo que nunca perdió Era la forma De identificarme A mí cuando yo llegaba ¿Verdad? ¿Cómo le decía Don Alfonso A Eugenia Cuando llegaba a la casa? Señora guapa Opa Ojo a Y algunos pueden dar fe De eso Aquí en Encuentros Porque era Era eso Mi papá era eso Ese era Alfonso Ese era Alfonso ¿Cuánto nos queda maestro? Vamos Estamos preguntando El tiempo Nos quedan cinco minutos Todavía Eugenia Además de lo que Vivieron ustedes Como grupo de amigos Acá en Encuentros Hubo alguna anécdota Además de las llaves Además de las llaves Que Podés recordar Hoy Y que podamos compartir Acá con el público Que nos está viendo Con los amigos De mi papá Acá En Conversarte Mira pues Yo no diría Que es una anécdota Lo que sí puedo decirte Que yo Recuerdo De Alfonso De siempre Que cuando se habla De Alfonso Martínez Lo primero que viene A mi mente Es ese hombre sonriente Ese hombre amable Ese hombre afectuoso Ese don de gentes Que tenía tan lindo Esa nobleza Para tratar a todo el mundo Por igual Ese tipo de recuerdos Es el que El que permanece Es el que prevalece Exactamente Porque Porque fueron De las cosas Que a mi En lo personal Me impactó ¿Alguna enseñanza De vida Que haya dejado Alfonso Martínez En tu vida También? Sí, claro ¿Cuál sería? ¿Cómo podríamos decirlo? Sí, claro Disfruta la vida Al máximo Al máximo Viví la vida Al máximo Muchas gracias Por eso Eugenia Eso es cierto No me había puesto A pensar Vamos Yo sabía Cómo era él Yo sabía Que él disfrutaba La vida Al máximo Pero hasta ahora Caigo Que realmente Así era Así era Mi papá Fallece Un 3 de noviembre Del año 2016 A la edad De 71 años Hoy Hubiera cumplido Hubiese cumplido 76 años Y hoy estamos Celebrando Recordando A don Alfonso Martínez Chávez Eugenia Muchísimas gracias Por haber estado Esta noche Con nosotros Gracias Carlos Gracias por la oportunidad De estar aquí Y como diría Alfonso Vaya Dígalo Dígalo Tranquila Dígalo Dígalo Que ahí vamos a poner Bueno Vaya a comer Puntos suspensivos 80 veces Voy a decirlo yo Voy a decirlo yo Porque Eugenia No quiere decirlo Como decía Alfonso Vaya a comer 86 veces 80 veces 80 veces 80 veces Así lo decía él Y bueno Ese fue la vida De Alfonso Martínez Eugenia Muchas gracias Gracias Carlos A vos Un placer estar aquí Y gracias a ustedes Este ha sido Conversarte El arte de conversar Hoy con un conversarte Completamente atípico Diferente En honor A mi señor padre Alfonso Martínez Nos vemos el próximo Miércoles Al ser las 9 de la noche En canal 8 y 15 De Cabletica Y en las páginas De Radio Puerto TV En Facebook Y en El canal oficial De YouTube De Radio Puerto TV Bendiciones Nos vemos Chao Un saludo ¡Suscríbete al canal!